Hola que tal gente, bienvenidos, sean a otro video mas para mi canal, bien el dia de hoy les traigo un tema el cual muchos comentan el cual muchos tienen esa duda y pues dentro de lo que mis conocimientos dentro de lo que yo se estando dentro de la empresa pues tratar de resolverles lo mas que se pueda a ver si no me agarra la lluvia traigo mucho paquete suelto en la moto y si se me moja tendre un gran problema esta pronosticada la lluvia ahorita asi es que me voy a apresurar por que tardan en llegar los paquetes de Temu por que Jota Express tarda mucho en llegar esas junto a la de no me va a llegar mi paquete ya tardó mucho son preguntas que que me hacen por lo regular o que ustedes mismos se hacen cuando comentan los videos y la respuesta es sencilla la respuesta es sencilla Temu, Jota Express, AliExpress, Shopee, Chain, son tiendas que no estan aqui en Mexico algunos vendedores de esas tiendas si estan ya en Mexico pero la mayor parte de vendedores de esas tiendas son vendedores que se encuentran en China en Europa en Asia entonces por cuestiones de logistica obviamente van a tardar quizas en unas mas que otras este es el caso de Jota Express Jota Express es una empresa que va entrando apenas a Mexico que se encarga de entregarles a todas las paqueterias que les acabo de mencionar entonces como toda empresa nueva su logistica sus procesos pues van de menos a mas se los digo yo que que tengo ya un rato trabajando con ellos y soy testigo de que en un principio la paqueteria como tal tardaba hasta 30 días en llegar hoy en día la paqueteria tarda aproximadamente 10 a 15 días dependiendo de la zona en mi zona ha mejorado mucho y veo que en otras zonas todavía pues se esta tardando se me hace que me va a agarrar la lluvia se entreguen un gran problema fíjate como se estan formando las nubes buenas déjame te traigo bastante aguanta ahorita te lo traigo mas raro me va a agarrar el agua viene bastante va mira si lo gustas tomar es ese de agua es gracias 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 vamos si de ley que me va a agarrar el agua le pienso por los paquetes que se me van a mojar a ver aguanta a ver como están formando las nubes así está, ahora dale gracias ya estamos llegando a otro lugar en donde voy a entregar pero pues me da mucho miedo que me va a agarrar la lluvia es de ley, eso es de ley, ahorita se va a ver en el video cuando me agarre y no me preocupa tanto pues yo sino los paquetes, se me llegan a mojar y sea un paquete delicado pues de verdad que voy a tener que pagarlo o algo por el estilo no pues ya me agarro el agua, fíjense ya como se ve si se alcanza a ver el cerro, está ya como que blanquito, eso quiere decir que ya está lloviendo de aquel lado ahora el problema es entregar esto todo si, nos vamos a entregar rápido para que para que no mojarnos tanto ni los paquetes se lo dejo aquí mire es que me va a agarrar el agua y traigo más paquetería gracias bueno gente les estaba hablando de de la paquetería de Temu y es por eso que que llega tarde tarda alrededor de 10 a 15 días en donde estoy para mí ya es muy poco tiempo a comparación de lo que se estaba tardando entonces en el lugar en que estés si ves que está tardando mucho si no desconfíes de la paquetería yo hablo de JIT Express no desconfíes de ellos es una empresa seria, es una empresa que sí está creciendo y que se está extendiendo a lo largo de todo México no sé si en otros países pero tengan paciencia les recuerdo que es una empresa que va entrando y que por obvias razones también la paquetería es de otro continente no es como Mercado Libre Mercado Libre tiene todo aquí en México por eso es que llega más rápido así que si tienen alguna duda sobre eso espero haberse la resuelto otra de las cosas estaba entiendo demasiado no sé si se alcanza a escuchar mi voz pero estaba entiendo demasiado ya no tardan a agarrarme la lluvia y a eso es a lo que le tengo miedo si pueden ver el cielo tan negro ya en los cerros allá al fondo están tapizados de lluvia solo espero no mojarme tanto respecto a la paquetería de JIT Express es por eso son los procesos los procedimientos es una empresa nueva los productos son de China de Europa entonces pues es obvio que tienen que tardar si en tu lugar donde vives está tardando mucho es por eso van entrando y esa es la razón por la que no llegan rápido falta de personal falta de de procesos en esa zona entonces es algo normal lo único que se les pide es paciencia y créanme que comprar en Temu si tiene sus ventajas o desventajas de hecho hoy les iba a hacer un video sobre eso me decidí por resolverle la duda de por qué tarda tanto pero más adelante les voy a dar las ventajas y desventajas de comprar en Temu y pues nada gente ahorita voy a seguir grabándoles solo para que vean cómo me agarra la lluvia pero con respecto al tema de lo que les iba a hablar pues hasta aquí llegó y tú estás pasando lo mismo no no te preocupes tu paquete va a llegar y tu paquete está asegurado si no te llega JT Express va a resolver a tu favor y tú vas a solicitar un reembolso no intenten buscar su paquete en una bodega ni en oficinas porque no se los van a dar sus paquetes están domiciliados y tendrán que esperar hasta que lleguen a su destino entonces mi gente gracias por ver el video los dejo con esta bonita postal de noche aquí en donde yo vivo con lluvia no olviden comentar compartir suscribirse darle like y nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video